Irapuato con Edith Domínguez, porque tenemos ahí un par de temas. Los empresarios se manifiestan a través de un desplegado que se publica en medios de comunicación, impresos, son una docena de organizaciones empresariales de Celaya, de Irapuato y de Salamanca, le exigen al gobernador que actúe ante la inseguridad. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. A ver, no te escucho, Edith. ¿Me escuchan? Ahí mejor. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos. Ok, gracias. Pues, como yo lo puedo comentar, son 16 empresarios los que afirman este comunicado, la mayoría de Irapuato, Celaya y Salamanca, quienes le exigen el alto a la grave inseguridad que se vive en la entidad. Ellos comentan que al gobernador, al Congreso del Estado y a los alcaldes de Irapuato, Salamanca y Celaya, pues, que sea un alto a esta grave inseguridad porque lejos del plan 2040, pues, con tristeza la incapacidad del gobierno estatal y los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya, pues, que no han cumplido con esa responsabilidad, mientras los ciudadanos, ellos siguen cumpliendo con la de ella. Inclusive hoy comentan que los guanajuatenses y las organizaciones libres quienes han formado estas organizaciones exigen que afronten el problema de la inseguridad con una decisión y firmeza. O sea, aquí sin nada de promesas, andamos en campaña y todo el mundo promete cosas. Queremos ver ya esta situación de combate a la inseguridad. Así es, ellos gritan ese auxilio inmediato porque ellos comentan que no entienden esa falta de colaboración entre los tres órdenes de gobierno y de ahí la urgencia, pues, que Guanajuato esté en seguridad y en paz. Ustedes recordarán que el primer municipio que anunció que no atenderá los delitos federales como droga y huachicol, pues, fue Irina Fuato, en voz del alcalde interino Javier Alcántara, quien lo secundó después Ricardo Orsís, candidato a la alcaldía por acción nacional, que estaría por elegirse, y el propio gobernador Miguel Márquez Márquez. En ese mismo desplegado, señor, dicen que el escenario que viven los guanajuatenses está como nunca antes, quizá ahora están en los primeros lugares a nivel nacional, y, pues, es claro el fracaso de todas estas estrategias, tanto que han implementado como el programa Escudo, así como la instalación del cuartel militar y las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ayer que estuvo Anaya en Irapuato, habló del tema, Edith. Así es, señor. Anaya habla de... Ricardo Anaya, candidato del PAN. Ricardo Anaya en la visita, además de que sigue en las viejas prácticas, que sigue en el PAN utilizando el transporte público para la carrera de los militantes, él... La antigüita. O él reconoce, pues, el asunto de inseguridad al asegurar, pues, que les va a regresar la tranquilidad a los guanajuatenses, y asegura que Guanajuato va a vivir en paz. Cuando él sea presidente, dice que va a trabajar de la mano con el gobernador, y que va a estar comprometido con la seguridad, y que les va a regresar la paz, la seguridad y la tranquilidad a todos los... Que es un poco lo que no se les cree, porque dice, a ver, ustedes gobiernan Guanajuato, ustedes podrían trabajar más por este tema, y no lo están haciendo. Así es. ¿Qué garantiza que cuando llegue, si es que llega la presidencia de Anaya, esto sí funcione? Así es, porque en el tanto, pues, siguen todos los delitos, aunque a veces hay algunas cifras ahí alegres de algunos municipios, los delitos, los hechos que pasan, los que viven los guanajuatenses, pues, hablan más que esas mil palabras que dan. Oye, pero lo que no entendí, Edith, es que Diego Sinoe Rodríguez ofreció sacar a Salamanca del mando único. Pues lo acaban de meter, o sea, él trabajaba en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, donde se tomó esa decisión, en otra responsabilidad, desarrollo social. Pero parece que lo que no están acabando de entender es cuál es el fondo del problema, ¿no? Él comentaba el día de ayer, con una reunión previa que tuvieron con algunos empresarios de Irapuá, de la región, en el municipio de Irapuá, toda puerta cerrada, sobre que, pues, es necesario que Salamanca le urge tener una policía fuerte y que en los municipios donde son de mayor de 100 mil habitantes, pues, hay que hacer un fortalecimiento para todas las policías municipales. ¿Ese será el golpe de timón que está anunciando? Pues parece ser que eso le estará apostando Diego Sinoe, señor. Sin embargo, en los municipios como Cortazar, Salvatierra, que han estado en la inseguridad, que son con menos habitantes de 100 mil personas, pues, ellos, parece ser que sí va a seguir el mando único en estos municipios, pero dijo que estarán haciendo un análisis para después ya estar implementando esta estrategia. ¿El desplegado ya había salido ayer? Nadie hizo alusión a él. Sí, nadie hizo alusión a eso. Sin embargo, en este desplegado es importante destacar que le urgen al gobernador, ya a los diputados, a los alcaldes, que realmente se establezcan estrategias eficaces para brindar la seguridad a los guanajuatenses. Ustedes recordarán que cuando llega la policía militar, donde Guanajuato y los municipios aportan más de 250 millones de pesos, tenían la esperanza de que bajaran las ejecuciones, el robo de hidrocarburo y los delitos federales. Sin embargo, pues, no ha sido así. Para nada. No siguen los asesinatos. Y luego pasó lo de los tránsitos. Y los de los centros de tránsito de Salamanca. A ver, ¿tiene consecuencias eso? Porque veíamos tu nota donde las renuncias al cuerpo de tránsito prosiguen, no se detiene esta deserción masiva. Así es. Al día de ayer, de acuerdo a lo que nos comentaba José Miguel Fuentes, por ratos son 25 agentes de tránsito que han renunciado, de los 120 que tenían, después de estos hechos de violencia que se vivieron los compañeros de tránsito. Hasta ahorita nos quedan nada más 95 elementos de agentes de tránsito en Salamanca, señor. Correcto. Y vamos a ver qué respuesta hay al desplegar a los empresarios. ¿Qué otras acciones además también instrumentan ellos mismos? Gracias por el reporte. Nada más, sí quiero resaltar algunas cosas en la misiva. En días pasados, Salamanca también daba cuenta de la desesperación de los agricultores, empresarios, donde Ignacio Agustín Soto Gutiérrez, presidente estatal del Consejo Agroalimentario, que es también uno de los firmantes del día de ayer, ante la indiferencia del gobierno de Miguel Márquez, que solicitaba el apoyo del ejército para toda esta zona del área rural, porque comentaban que han acercado con Álvaro Cabeza de Vaca para que les muestre cuál es la estrategia que hay para el campo, y ellos se sienten abandonados, puesto que no hay una respuesta. ¿No les responden? No hubo una respuesta de un plan específico para él, por lo menos les dijo que todavía el presidente del Consejo Agroalimentario, pues no lo conocen. Otro de los problemas que él comentaba es que ya se habían reunido con Carlos Samarripa para sostener algunas reuniones en los diferentes puntos, y que se presentaran los avances de las denuncias que ellos han presentado, sin embargo, pues ha sido pobre el seguimiento que se le han dado a estos casos. Y ahí comenta que el grave problema que se vive en el campo es que la mayoría de los ductos cruzan por las parcelas y pues ven grupos armados, la delincuencia está ahí haciendo la ordeña de los ductos, y mientras se da la ordeña, pues los campesinos, los empresarios no pueden trabajar, y pues es que piden también el asunto de seguridad. Correcto, correctísimo. Edith, muchas gracias por el reporte. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.